¡Ya! ¡Bueno, del Índico! ¿Qué? ¿Eso para ver? ¿Cuál? Tu planeta, yo creo ¿Vas? ¡Dos, tres! ¡Ay, Jepa! ¡Tienes comienzo! ¡Nosotros somos... ¡Ay, pa! ¡Yo soy, hey! ¡Yo soy, pa! Bueno, Jepa, lo que estamos haciendo es Explícale ahorita primero a Sebastián ¿A dónde te vas a ir? ¿Te vas a ir dos semanas? ¿Hay, se va a ir dos semanas? ¡A Ciudad Valle y San Luis Podosí! ¡Y ahí voy a estar haciendo Vlogs, Jepa Tieno! ¡Cállate! ¿Qué te pasa? Pero bueno, antes de eso, pero ahorita vamos a hacer unas grabaciones Tres seguidas, a favor vamos a ir con el mismo atuendo Porque como se ve, este, dos semanas, Jepa No vamos a tener chance de, este, de hacer otros Vlogs Entonces ahorita vamos a hacer unos tres seguiditos Yo creo más o menos para que ustedes vean Que lo que vamos a hacer ¡Sí! Pero ahorita ¡Qué hacé! Ahorita este, Jepa ¡Qué hacé! En este mes, cumplió años Jepa Y obviamente Pues ahorita este, le voy a hacer una entrega de un regalo Que les voy a decir a los Jepa Tienos, a mí me encanta Pero antes de eso ahorita explícales ¿Qué tenemos aquí como invitado Jepa? ¡Tenemos invitado! ¡Los tambores! ¡A mi prima Chema! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola mis pasiones! ¿Cómo están? Aquí está el Jepa ¡Ya! Aquí está Y nos va a hacer el favor de ¿Qué podría hacer? De taparle los ojos a este chan... A este chan... ¡Me voy a hacer vendrás! Porque Jai no sabe que es lo que le voy a regalar Por su cumpleaños ¡Ay! Está muy difícil de encontrarlo Y lo puedo conseguir Y ahí lo tengo Entonces ahorita Tú no digas nada Jepa porfa Y... Espérame ¡Ay ya sé! Es... Este regalo Chequen Jepa Tienos A ver si lo puedo ahorita enseñar Me costó mucho... Me costó mucho trabajo Este... Conseguir los Jepa Tienos Pero para que no lo vea este... Jai mira Ese es este ¡Me están pegando los ojos de Jepa Tienos! Vean Para que vean Jai Pateanos Entonces ahorita se los voy a enseñar El regalo para Jai Pero lo más seguro es que yo me lo voy a quedar ¡No es cierto! Ok Ahí está Ya Pon las manos así Pon las manos Así Pon las manos Así Ahora ya Vas Una Dos Tres ¡Ahhh! ¡Órale! ¿Ya vieron? Está padrísimo Pero Explica a los Jepa Tienos ¿Qué es Jai? Es el mapa del mediodador Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, exactamente Pero vean Quiero que lo observen bien Jepa Tienos Que enseñes a los Jai Pateanos Quiero poner también por atrás Aquí dice Howard School of Witchcraft and Wizard Ok Entonces aquí lo padre es que A ver Ponlo así, déjame ver a ver si se puede ver Espérate, hazlo más para acá Ahí está Espérame Vamos para enseñarnos a los Jepa Tienos Hasta huele a papel Pero aquí lo vaciado Jepa Tienos Es que quiero que vean No, 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 no Me puso mucho trabajo conseguirlo A ver, agárralo así Jai Agárralo, agarra así Es que con luz negra Vamos a ver Y por acá hay unos pasos Espérame, espérame Porque por aquí había visto a mi novia Espérame No, esa es mi novia Es que a lo mejor no alcanzan a ver Jepa Tienos Pero, vean Ahí con la luz negra Se resaltan Las huellas A ver si por aquí se ve Bueno, es que aquí en la pantalla no se ve Pero cuando lo muestras Se ven los pasos De la gente, mira, vean aquí A ver si se ve el logotipo De Hermione Ranger Aquí se ve más o menos Jepa Tienos Se ve el logo de Howard ¿Qué te parece tu super regalo Jai? Es super padre Ahí está Pero diles, explícales cómo está De qué tamaño, si es muy real Si es igualito al que ves en las películas Sí, 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 es así Así, está Así Y después Lo abres Y se expande Y por atrás Tiene otra cosa Tiene por adentro De frente es por adentro del castillo Y en la parte de atrás Es por afuera Es por afuera Exactamente es por afuera Ahí también está la casa No, aquí hay otra cosa ¿Qué cosa? ¿Qué tiene? Aquí Por eso Esa es la periferia de Hogwarts O sea, lo que está Pero, pero enséñaselos así A los Jepateanos Los Jepateanos no ven Vean, es así Jepateanos Y si se percatan Aquí Es así Aquí está Hogwarts Pero vean Y acá Tiene como el bosque prohibido Que aquí está una parte Y aquí está la otra Entonces esta es la continuidad De esta y esta Entonces si lo miraríamos algo así Algo así Pero bueno Ahora lo van a hacer porque como es noviecito Yo lo que Lo que no quiero es romperlo ni nada Ajá Pero que está muy muy padre Jepateanos O sea, a mí me fascinó Sí Está muy 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 padre Entonces Aquí dice Varias cosas que ahorita en mi Ahí dice ¿Qué dice? Dice Y yo no Es que tiene varias cosas Aquí dice varias cosas Pero bueno Ya con más calma ya lo vas a poder ver Y se lo vas a enseñar a los Jepateanos Sí Sí Ahora, ahora sí Kicales ¿Qué te gustó? ¿No te gustó? Sí me gustó Está súper padre Porque aparte Se hacen como caminos con letras Ah Vuelta para allá Vuelta con los Jepateanos Se hacen caminos con letras Los árboles Aquí está Está Hogwarts Los detalles Bueno, a mí realmente me encantó este Yo cuando lo vi No, esto no lo podía creer Dije No, lo voy a comprar Para al high Pero dije Que tal si me lo quedo No, no, no No Yo creo que está en el tamaño real que debe de ser. Entonces, a ver, tú acá siéntate, Chema. Ahora tú, ¿qué te pareció el juguete, el regalo, Chema? A mí me pareció muy bien. Está a escala real y se ve todas las partes de Hogwarts. Qué padre, a mí me fascinó, a mí me enloqueció. Yo lo vi, ya tenía ganas de moverlo, ya le chequeé yo por todas partes. Está muy, 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 muy padre. ¿Ok? Entonces, dale gracias a los Hepatianos. ¡Transka Hepatianos! Entonces, nada más diles que te gustó, que compartan, disfruten, ta, ta, ta. Y que también creímos. Y si ustedes tienen lo parecido, tienen cosas de Harry Potter en los comentarios y en nuestra página de Facebook, ¡pónganlo! ¡Mándenos fotos! ¡Mándenos fotos! Entonces, dale gracias a Chema de Quedino, que va a estar en el otro vlog, en el otro vlog de la próxima semana. Y, vaya, entonces dile Skype. Bueno, como no me encanta, les hay más, es mi suplente. Así que, ¡Adiós! Ya, dile, chapa, ahorita favorito, suscríbete. ¡Papá, sí, sí! ¡Papá! 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 ¡Papá!